Qué hermoso saber que somos creados, qué hermoso saber que tenemos un gran regalo y es estar vivos, estar en esta tierra, estar en este tiempo, en esta época. Como decimos desde la fe, no hay coincidencias, hay diocidencias. Y muchos han preguntado, bueno, el sentido de la vida, ¿por qué esta existencia? ¿por qué haber nacido? Hace esta pregunta primero, ¿por qué no eres inexistente? ¿Por qué no eres inexistente? Y qué hermoso saber que hay un propósito detrás de todo lo que vemos, que hay una mente ordenada, preciosa, llena de amor detrás de todo este vasto universo y es la mente de Dios. ¿Qué tal si ahí es donde estás, cierras tus ojos un momento y le dices Señor, aquí estoy dispuesto a conocerte, dispuesto a entender un poco más en este día o en esta hora o en esta noche acerca de lo que tienes para mí? Señor, ante tu luz, yo quiero mostrarme tal como soy. Señor, tú estás aquí, tú estás aquí, tú estás aquí, Señor, y me amas. Tú estás aquí, tú estás aquí, tú estás aquí, Señor, y me amas tal y como soy. Esa es la palabra de Dios en el Salmo 100. También, reconozcan que el Señor es Dios, Él nos hizo y somos suyos. El Señor es Dios, Él nos hizo y somos suyos. Y qué bueno saber que somos creados por el amor de los amores. La palabra de Dios nos dice claramente que Dios es amor. Fuimos creados por el amor, eres creado por el amor. En tu ADN está corriendo el ADN de Dios. Allí está Dios en su esencia, viviendo en ti, ya lo dice San Pablo en Galatas 2, versículo 20. Ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Escucha, fuiste creado por Dios. Eres de Él, tú y yo somos de Él. Tenemos la misma fuente, Él es nuestro Padre. Mira, Apocalipsis 4.11 dice, tú eres digno, Señor, y Dios nuestro, de recibir la gloria, el honor y el poder. Porque tú has creado todas las cosas. Por tu voluntad existen y han sido creadas. Cuando vemos el orden en el universo, nos damos cuenta de que hay una mente inteligente detrás de todo. Cuando tú te ves allí, en lo externo, quizás, para los patrones estéticos del mundo de hoy, no clasifiques en el estándar de belleza, según esos patrones humanos, pero según los patrones divinos, eres la criatura más maravillosa del universo. Fuiste creado por el Creador. Y su voluntad ha sido que tú existas. Así de sencillo. Su voluntad por amor es que tú existas. Y Él tiene un propósito para ti. Él tiene un plan para ti, hermoso. Isaías 45, versículo 18, dice, El Creador del Cielo, el que es Dios y Señor, el que hizo la tierra y la formó, el que la afirmó, el que la creó, no para que estuviera vacía, sino para que tuviera habitantes, dice, Yo soy el Señor y no hay otro. Señor, el Creador, el Creador está en ti y está aquí, porque donde dos o más nos reunimos en su nombre, Él está aquí. Señor, ante tu luz, ante tu luz, yo quiero mostrarme tal como soy, tal como soy. Dile, no soy el mejor. No soy el mejor, pero tu abrazo me da valor, me da valor. Tú estás aquí, tú estás aquí, tú estás aquí, oh Señor, y me amas. Tú estás aquí, tú estás aquí, tú estás aquí, oh Señor, y me amas tal y como soy. Hay una frase, es una frase hermosa de San Agustín, dice, Nos has hecho, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. En otras palabras, tu corazón y el mío tienen una forma, un espacio, que solo se llena donde el Creador lo ocupa. Cuando Dios viene y llena ese espacio, ese vacío, hay plenitud, hay plenitud. Y la palabra de Dios también nos dice, en la presencia de Dios hay plenitud de gozo. Muchos han buscado esa plenitud a través de saciar su vida, a través de la estética, a través de un gimnasio, pero para sentirse amados, para sentirse valiosos. O otros lo buscan a través del dinero, otros lo buscan a través de otras cosas que son pasajeras en este mundo. Pero la palabra de Dios nos dice, que si buscamos primero el reino de Dios, todo lo demás se nos dará por añadidura. Y no es que no sean valiosas esas cosas, sí lo son. Pero el centro, ese espacio vacío, está solo reservado para Dios. Fuimos creados con esa necesidad espiritual. Mateo 5, 3 nos dice, Dichosos los que tienen espíritu de pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los pobres del espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Quizás, solo quizás, aunque podría asegurarte con la palabra de Dios, que ese vacío que hay en tu corazón, que ese sinsentido en la vida, sea que falte que Dios esté allí, en ese rotico en tu corazón. Como esa pieza del rompecabezas, que caza exactamente. Así es Dios. Dile Señor, entra en mi corazón. Tú lo puedes hacer, porque Dios es espíritu. Dile Espíritu de Dios, llena, llena hoy mi corazón. Te quiero conocer. En esta hora te quiero recibir. Dile, ven Señor, ven Dios del universo. Dale sentido a mi existencia. Dale sentido a mi vida. Hoy me acerco a ti. Tal y como soy. Señor, ante tu luz. Dile, quiero mostrarme tal como soy. Yo quiero mostrarme. Tal como soy. No soy el mejor. No soy el mejor. Pero tu abrazo me da valor. Señor, tú estás aquí, tú estás aquí, tú estás aquí, tú estás aquí, oh Señor, y me amas. Tal y como soy. Acérquense a Dios, dice la palabra de Dios. Y Él se acercará a ustedes. Dice Santiago 4.8. Purifiquen sus corazones. Dile Señor, hoy quiero acercarme a ti. Mira lo que dice. Límpiense las manos. Purifiquen sus corazones. Ustedes que quieren amar a Dios y al mundo a la vez. Dile Señor, hoy te pido en esta hora. Que me permitas buscarte con todo el corazón. Siéntete amado por Él. El Creador del Universo. Dile Señor, hoy toca mi alma, dile. Y llénese vacío, Espíritu Santo. Fluye en mí, Espíritu de Dios. 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 Haz tu obra. En mi vida, haz tu obra. Espíritu de Dios, haz tu obra. Espíritu de Dios. En mi vida, en mi vida, haz tu obra. Espíritu de Dios. Dile Señor, en esta hora, Dios de la vida. Espíritu de Dios, hazme sensible a tu presencia. Ven y llena hoy todo vacío en mi corazón. Todo espacio que en algún momento intenté llenar con cosas que fueron y son pasajeras. Dile llénalo hoy, Señor, con tu verdad. Tú eres la verdad. Dile Señor, que mi corazón arda hoy por ese fuego encendido de tu amor en mí. Dile gracias Señor hoy porque traes paz a mi vida. Traes fuego a mi vida. Y le da sentido a mi existencia. Dile gracias Señor porque tú no eres un Dios lejano. Porque tú estás cerca de los que te invocan sinceramente. Dile gracias, amado Dios. Porque tú quieres ser mi amigo. Así lo dice la palabra de Dios. Santiago 2.23 dice. Así se cumplió la escritura que dice. Abraham creyó a Dios y por eso Dios lo aceptó como justo. Y Abraham fue llamado amigo de Dios. Amigo de Dios. Si ves que hay propósito sentido en esta vida. Porque a través de esta vida podemos acercarnos a Él. Ser rescatados por Él. Sentir lo que es el perdón. Sentir lo que es el perdón. Experimentar la redención de Dios. Experimentar la paz de Dios aún en medio de la tempestad. Su fuerza en medio de la prueba. Su luz en medio de la oscuridad. Allí está el Señor. Allí está Dios. Que es tu amigo. Allí nos lo dicen en la palabra claramente. Santiago 2.23 Dios es nuestro amigo. Es nuestro Padre. Dile Señor gracias. Dile gracias porque tú no me has dejado solo. Dile gracias Señor. Porque esta vida ha valido la pena para encontrarte. Para conocerte. Dile gracias porque hoy enciendes mi vida. Hoy sanas mi vida. Escucha es un regalo ser sanado también por Dios. Saber que Dios tiene el poder de bendecir tu casa. Y hoy te enciende a ti como instrumento. Para que tú lleves esa luz del amor y de la esperanza a tu casa. Por eso dile arde en mí Espíritu de Dios. Arde en mí Dios mismo. Espíritu Santo. Espíritu de Dios. A su obra. En mi vida. A su obra. Espíritu de Dios. A su obra. En mi vida. A su obra. Espíritu de Dios. A su obra. En mi vida. A su obra. Espíritu de Dios. Pon las manos en tu pecho. Ese corazón. Hoy se llena. Con la presencia de Dios mismo. Respira profundo. Dile gracias Señor. Dile llena hoy. Gracias Señor. Con tu amor. Mi corazón. Dile gracias Señor. Por tu gran amor. Por el regalo de la oración. Dile gracias porque soy tu hijo. Gracias Señor. Porque tú eres mi amigo. Porque no me has dejado solo. No me has abandonado. Gracias Señor. Porque me enseñas a creer en ti. Pero también a creer en mí. Y dile gracias Señor. Por el camino que me resta en esta vida. Dile Señor que mi vida sea una vida que valga la pena en este mundo. Para traer el reino de los cielos a la tierra. El amor en medio de la tristeza, de la angustia. Ser instrumento de tu paz. Que puedas sembrar amor. Que puedas sembrar perdón. Dile gracias Señor. Gracias. Porque en esta hora llenas mi vida. Gracias. 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 ¿Qué tal si le sonríes al cielo con tus palabras? Con tu propia sonrisa ahí donde estés. Le dices gracias Señor. Gracias. Gracias Dios. Porque tú también sonríes sobre mí. Gracias Señor. Toda la gloria, la honra, la alabanza sea para ti Señor. Por todos los siglos de los siglos. Amén. Qué bueno es el Señor. Qué grande es el Señor. Dios te bendiga mucho. Vale la pena. Vale la pena esta vida. Vale la pena. Eres instrumento de Dios para traer paz a este mundo. Eres amigo de Dios. Eres amigo de Dios. Dios te bendiga mucho. Amén. Amén.